Amigos, este video es muy especial para mi y se lo quiero dedicar al gran Stan Lee Hola a todos, yo soy Navi y hoy recordando al padre de Marvel Les traigo este video con mi top 10 cameos de Stan Lee Como que el mundo se siente diferente ahora que ya no está Stan Lee Y aun cuando tenemos muchísimas razones para extrañarlo Creo que tenemos aún más razones para recordarlo Nosotros nos quedamos con sus personajes, con sus historias, con sus bromas y con sus épicos cameos El décimo lugar le pertenece al cameo de Stan Lee en Fantastic Four Rise of the Silver Surfer Si, yo sé, la película es un caos pero tiene sus buenos detalles Como la aparición de Stan Lee en la boda de Reed Richards y Sue Storm Este cameo me gusta mucho pues Stan Lee creó a los cuatro fantásticos Y es irónico que no le estén dejando entrar a la boda de una de las parejas más icónicas de Marvel El noveno lugar le pertenece al cameo de Stan Lee en Avengers Age of Ultron Hay tantas cosas que me encantaron en esta secuela y el cameo de Stan Lee es una de ellas Me gusta este cameo pues es uno de los más divertidos Al presentarnos a un Stan Lee con aguante digno de Rey de Asgard Pero al poco tiempo lo vemos casi perdido Excelsior Creo que todos hemos sido Stan Lee en esos momentos El octavo lugar le pertenece al cameo de Stan Lee en Big Hero 6 La película claramente ha sido infravalorada pero es buena Y a mi me gusta mucho este cameo por ser diferente a los demás Y por inmortalizar al gran Stan Lee en animación Y hablando de animación me gustaría hacer una mención honorífica al cameo de Stan Lee en Teen Titans Go Stan Lee no conocía fronteras amigos El séptimo lugar le pertenece al cameo de Stan Lee en Deadpool Este cameo a mi me encanta pues marca junto a Deadpool El inicio de las películas de Marvel con clasificación para adultos Y en verdad es muy divertido ver a Stan Lee en una atmósfera tan diferente El sexto lugar le pertenece al cameo de Stan Lee en Iron Man El cameo de Stan Lee en la primera película del universo cinematográfico de Marvel No podía faltar en mi top Y es un muy buen cameo Me gustó que jugaran un poco con la fama que tenía Stan Lee de Ladies Man Al confundirlo con el mismísimo Hugh Hefner El rey de Playboy Muy casual El quinto lugar le pertenece al cameo de Stan Lee en The Amazing Spider-Man En verdad es un gran cameo Y me gusta mucho pues es de lo más inesperado y está lleno de acción Literal También me gusta que sea más largo que los cameos promedio El cuarto lugar le pertenece al cameo de Stan Lee en X-Men Apocalypse Lo que a mi me gusta de este cameo es que en vez de ser divertido es emotivo No solo porque Stan Lee está apreciando la llegada del apocalipsis Sino porque podemos verlo compartir cameo con su esposa Joan Que también se nos adelantó El tercer lugar le pertenece al cameo de Stan Lee en Spider-Man Homecoming Neta amo todo en esta película Y el cameo de Stan Lee se me hace de lo más cool pues fluye de forma extraordinaria Ahora a Stan Lee le tocó aplicar el Friendly Neighborhood Stan Lee y Spidey siempre irán de la mano El segundo lugar le pertenece al cameo de Stan Lee en Guardians of the Galaxy Vol. 2 Este cameo es brillante Pues gracias a este gran cameo todos los demás cameos pueden tener una explicación o una razón de ser Stan Lee es una entidad super poderosa que observa todo lo que ocurre en los universos Y el primer lugar le pertenece al cameo que Stan Lee hizo en mi vida No fue uno ni dos, fueron varios Y cada uno fue épico en proporciones indescriptibles Y hoy quiero agradecerle a Stan Lee por llenar al mundo de cosas tan positivas Y por darle este toque super a mi vida Te recordaré siempre Excelsior ¡Suscríbete al canal!